¿Cómo me inscribo para rendir mi examen online? Ingresa a descubre.edu.p Ubícate en la barra superior y haz clic en inscripción online. Inicia sesión en nuestra página web. Ya en nuestro sitio web, haz clic en examen de admisión. Desliza hacia abajo y ubica la sección que contiene los pasos a seguir para completar tu proceso de inscripción. Ingresa tus datos personales en los recuadros según corresponda. Recuerda verificar que tus datos estén escritos correctamente. Recuerda que los documentos que adjuntes deben estar escaneados en buena calidad, en formato JPG. Por último, haz clic en finalizar. Una vez recibida la validación de tu registro, ingresa nuevamente a nuestra plataforma de inscripción, donde se te habilitará el proceso para realizar el pago de tu derecho al examen de admisión. Te ofrecemos diversas modalidades de pago. Puedes escoger la de tu preferencia. Debes adjuntar el comprobante o voucher en nuestro sistema. Continúa e infórmate más sobre el proceso del examen ingresando a la siguiente web. upao.info slash examen